Seminario de Ambiente Universitario En este curso, el estudiante desarrollará destrezas esenciales para manejar adecuadamente las diferentes experiencias y retos que le presenta el mundo académico y universitario. Participará de experiencias de aprendizaje dirigidas a explorar y reforzar su autoconocimiento y el manejo responsable de las emociones. De igual modo, se familiarizará con las diversas modalidades educativas y con los servicios y recursos educativos disponibles en la institución. Finalmente, recibirá orientación sobre el desarrollo de competencias informáticas y académicas para lograr una transición exitosa a la vida universitaria mediante un balance en su vida personal, académica y laboral.